Hola picas, soy Ceci y voy a deletrear la palabra nacionalidad, N-A-C-I-O-N-A, pienso que deletrear te ayuda a dar quizás cuenta de las, no sé, lo veo como el valor de las palabras también. Yo creo que te ayuda porque yo creo que le craneas más a las letras. En saber, digamos, cómo se escribe una palabra. L-I-D-A-D, nacionalidad, creo. Estuvimos en el Spelling Bee, es un concurso donde tienes que deletrear palabras en inglés. Esto estuvo auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos y la casa editorial Person Education. Ipica, T-I-C-A. Bueno, he participado en la categoría de Teens Advance. Esto se ha dado hace unos dos meses, nos ha llegado la convocatoria y nos ha, o sea, la participación de la voluntaria y de ahí es que han elegido al que no se ha equivocado, por así decirlo, en el orden de la eliminación. Estoy como participante hoy en el nivel avanzado. Ha sido una experiencia maravillosa, todos hemos incrementado muchísimo nuestro vocabulario, se nos ha hecho mucho más fluido el poder hablar el inglés. Mínimo una hora de dedicación por día para hacerlo bien. Nos dieron unas listas oficiales para practicar con la institución de Pearson. Y este tipo de eventos están todavía empezando, aún estamos en una fase preliminar, es una fase experimental, es un proyecto piloto, si podemos llamarlo así, y seguramente en un futuro de aquí unos tres, cuatro años vamos a competir a nivel internacional. Es algo básico, el inglés es casi un idioma universal y no solamente por eso, sino que el deletreo también ayuda a desarrollar una parte de tu cerebro, ayuda a que seas más fluido, por así decirlo, ya sea en español o en inglés, ayuda a ganar vocabulario.